Música Eres, esa copa de vino que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño, noche fría sin final Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres, el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy estoy solo, perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande que el infierno me pudo mandar Eres todo lo malo que aunque quieras no te voy a olvidar Arráncame la vida, llévate mi corazón Que no lo encuentro solo y perdiendo la razón Que quítame esta gana de extrañarte Ven, róbame tu amor que quiero odiarte Arráncame la vida, no dejes una ilusión Termina nuestra historia, tu estilo, tu traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero esta muerte y no deseo estar contigo Arráncame la vida, por favor Arráncame la vida, por favor Eres, eres, esa copa de vino que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño Noche fría sin final Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande que el infierno me pudo mandar Eres todo lo malo Y aunque quiera no te voy a olvidar Arráncame la vida, llévate mi corazón Que no lo encuentro solo y perdiendo la razón Que quítame esta gana de extrañarte Ven, róbame tu amor que quiero odiarte Arráncame la vida, no dejes una ilusión Termina nuestra historia, tu estilo, tu traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero esta muerte y no deseo estar contigo Arráncame la vida, por favor Arráncame la vida, no dejes una ilusión Arráncame la vida, no dejes una ilusión Arráncame la vida, no dejes una ilusión